José Santos Garrido Lascarro, quien se desempeñaba como ganadero, perdió la vida al caer a una alcantarilla tras perder el control de la motocicleta en la que se desplazaba a la madrugada de ayer en la calle principal del corregimiento de Puerto Bocas, jurisdicción de Tamalameque. De acuerdo al reporte de las autoridades competentes, el desagüe con el que chocó el motociclista está situado en una obra de pavimentación. El hombre de 30 años se movilizaba en una moto de placas KNI-07E. Los moradores de la zona, al escuchar el estruendo que produjo el incidente, decidieron socorrerlo y trasladaronlo al centro hospitalario de la citada región, donde murió cuando recibía atención médica. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron hacia el centro de salud, efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Huachica para la necropsia de rigor. La Junta Directiva de Ucesar, mediante una masiva, se pronunció sobre este suceso y aseguró que Tama Alameque lamenta el sensible fallecimiento del hijo de la docente, jefe de núcleo de este municipio, Mayra Yolanda Lascarro Zaballet. Expresamos condolencias y pedimos a Dios mucha fortaleza para la familia. Paz en su tumba.